Música Levantaron un aviso para que se presentara En una reunión de jefes de la mafia organizada No sabían bien el corrido y alguien les dio la tonada No caí serme ese joven, dijo uno de los macizos Ya tengo todos sus datos, sé que su apodo es el Chino Hoy vamos a interrogarlo, por eso lo quiero vivir Se presentó de inmediato, les dijo aquí estoy señores Empezaron los ajustes con las interrogaciones Fue como estar en la selva, solo es rodeado entre leones Tú conoces a un fulano, por ahí nos dieron informes Fue el que me mató a mi hermano y algunos de nuestros hombres Si es que yo estoy acertando, ahora mismo me lo pones Señor yo lo conozco, pero eso fue en el pasado No tengo que ver en esto, como ustedes le han informado Si piensa que estoy mintiendo, pues cumpla con su trabajo Se escucharon la palabra al terminar la reunión Se escuchó la voz de un jefe de esa gente ocupó y yo El valor de aquel muchacho a todos los asombró El valor de aquel muchacho a todos los asombró